La meta que pusieron por mí allí está 0.00 Porque eso era un palo cuando estaba Topacio y la dama de hierro Cuando uno creía que los actores de Venezuela no eran humanos Que se tiraban por un tobogán Yo no veía a Carlos Mata, Guillermo Dávila Por eso no se... Va a seguir, era 20 años después, va a seguir con lo mismo Este es un país de banca, de playa, de chisme y combo El que se sale de ahí se jodió Aquí los programas de juego nunca han gustado ¿Cuándo usted viste que un programa de juego se ha pegado en este país? Este es un país de banca, de playa, de cuero y de pelotero No te salga de ahí Pregúntame un Freddy Veragoyco ¿Cómo concurse un minuto de Walter? Me dijo una vez, no te salga de ahí para echarte eso a la televisión Eso era un palo cuando la dama de hierro, Cristal, Topacio Si no existe aquí, va a seguir ¿Trabajan con un programa de bingo que inventaron aquí? Que yo dije, eso no es para ningún lado Dice un bingo Ahí están demandando 8 millones de dólares de la lotería Ah, yo voy a juicio, yo tomé juicio esta semana Porque yo le dije a un restaurante a ese venezolano Que a él lo estaban engañando Y él le dijo al juez, Alejandro Vargas Mire, hay un presentador dominicano famoso Que me dijo un restaurante Usted lo está engañando, eso no va para ningún lado Y yo quiero que usted me lo cita Porque yo estaba en el par de justicia esta semana Mire, yo tengo nada contra usted, ni sé Porque el señor me ha traído aquí Y el juez, ¿qué usted busca aquí? Bueno, yo no sé Yo le dije que lo estaba engañando ¿Y por qué? Porque un programa de media hora no va a funcionar Y en la banca Tú no vas a poner un negocio dentro de tu negocio Donde se vendían los bingos, los boletos Y yo le dije a él, un restaurante Lo vi con David Gabriel Mire, hermano, usted no va para ningún lado Usted lo está engañando ¿Dónde está el programa de bingo? ¿Por qué es que yo sé de esto? ¿Por qué es que yo tengo 30 años Porque tengo la cara bonita? Ni yo mismo podía destruirme Si salgo mañana de aquí Está puesto en otro lado Porque a mí hay que verme Los sábados Esto es un país de cuero De banca, de pelotero Y de chisme No te saca de ahí Dice que una vaina Un tobogalo blanquito Y el otro que se dice Eso no existe Pueden poner, miren Es que no hay forma Porque yo soy el mejor Y que no me ven Me ven Me quieran Que yo usted me ven Es un loco Yo lo que yo decía Decir que es hoche Y él no le quiere dar la mitad A la mujer de divorcio O sea, que decirle a Le Mato Que él es marido de la mania Mamá, este loco Puede ser ese Que él no le quiere dar la mitad No le quiere dar la mitad Y no le quiere dar la mitad